Vamos a checar el trailer entonces banda, trae aquí doblado con audio descriptivo dice y pues nada, espero que no tenga problemas de copyright porque ven que la vez pasada traía, ¿cuál era la de Leguntas and Roses? La de, ay se me fue su nombre, Chills on Mine creo que se llama, se me fue el nombre, se me fue el nombre, pero bueno, X, no sé si traiga esta misma canción o traiga otra, los trailers anteriores de las películas de Waititi traían como un problema ahí con el copy también porque traían rolas pesadas, digo, traían Led Zeppelin por ejemplo, entonces para no tener pedos pues vamos a, vamos a checar a ver qué onda, a ver, ahí chicos comenzamos a la una, a las dos y a las tres Niños, ¿ya tienen sus palomitas? Porque voy a contarles la historia del vikingo espacial Thor Odinson, no era ningún hombre común, era un dios Ah, ojo, a ver Ah, cabrón, bueno, a ver Si, si suena la música de fondo, güey Y después de eso, reclamó su título Como el único e inigualable Thor Uy, hablé muy pronto A ver, eh A ver, igual yo no tengo la memoria fresca Pero Según yo Thor era consciente que En los cómics Según yo, Thor era consciente Que Que le Que le daba el título de Thor Según yo Por la antigua exnovia Han sido que, tres, cuatro años Ocho años, siete meses y seis días más o menos Siento algo especial Sí, claro Los dioses solamente se preocupan Uh, ojo Por ellos mismos A la ver Este es mi juramento Todos los dioses morirán A ver, mal no se ve, banda Mal no se ve, güey La verdad, quedé muy, muy impresionado Con lo que te veía hacer Es solo mi primer villano No, pues el que le tocó El primero jamás se olvida Ahí, el Zeus ¡El Zeus! Tú No eres como los otros dioses que maté Tienes algo por lo que luchar Le falta como Como Poncho al trailer o soy yo Te retiro tu disfraz Zeus ¿Eso era necesario? ¿What? A ver A ver, banda Debo decir una cosa, güey Miren, aquí hay una parte específica Creo que es por aquí El primero jamás se olvida Ahí, déjame verla Era, era por aquí Sí, era por aquí, por aquí, por aquí Este pinche fe Va, vatos No mames Vatos Va, a ver Se parece un poquito a Voldemort Nada más que tiene nariz Independientemente de eso Dude No mames Este pedo O sea, el güey da miedo Y saben una cosa que me gusta Le quitaron O sea, sí Me gusta que el trailer No se enfoca tanto en la comedia Sé que lo va a tener Tiene el chiste Este pendejo de Thor Encuareándose Pero, dude Está bien, güey O sea, no Yo siento que no se ve mal Siento que se ve Qué desgraciado El pinche gore, güey O sea, se ve Sí se ve rompeculos, güey Esta madre se me aparece A las 3 de la mañana Y me cago, güey Me cago en el En el pinche sillón, güey A la verga, güey Me cago, güey Además, parece que Va a mantener Taika Waititi Como esta Faceta que le gusta tanto de Digo, tiene muy buenas escenas A veces en cuanto a la fotografía Que están Tan chingonas Eh, el vato se impone O sea, dentro de lo que cabe Y digo ¿Qué podemos esperar, banda? Pues estamos hablando de De, pues, ni más ni menos Que Christian Bale Nuestro buen y queridísimo Batman Ojo, ojo Eh, pues sí Eh, bueno Pues es que son Creo que ahorita Son los únicos Dos vatos Que son como Los calentaviejas, güey Entonces Se ve Se ve cagado Dice Thor tiene el tatuaje De Loki en su espalda Dice Ah, pues qué chido Qué chido Digo, 40, ¿no? Pues ya Digo, se murió Se murió Loki, güey Obviamente Quiero suponer que Christian Bale Escoge buenos guiones Y eso significa Que Thor 4 será buena Es lo que estaba pensando Hace rato Este cuate es mamón Este cuate es mamón, güey Para elegir sus papeles Es mamón para actuar Digo, a veces No siempre sus proyectos Tienen que salir Necesariamente bien Pero Pero da la impresión De que De que el vato da miedo Dice Bot Termina como Ultron De No, es que Yo siento que Ultron Desde que Desde que ve su apariencia Sientes que algo va mal Yo, yo sentía que Desde Ultron Algo andaba mal Desde los trailers No, no sabía Qué era Pero yo decía Algo anda mal Con este pinche Ultron, güey Y dicho No sabía qué era Pero ya vi la película Y vi qué es Y esta película Pues igual Y es lo contrario, ¿no? Tengo la impresión De que Gore va a ser Un buen personaje A ver La gente está muy emocionada Porque quieren ver La, la espada Simbionte Y de hecho Le dieron un foco Al principio Cuando Creo que sostiene La espada No sé en qué parte, güey Pero No, no, pero Sostiene el vato La espada De una vez les digo Banda Yo dudo mucho, eh Aquí está Dudo mucho Que esta sea la espada Simbionte Seguramente le van a quitar Esto y van a ponerle Otro origen Quítenselo de la cabeza, banda Porque No tiene sentido Que los simbiontes Existan en el universo De Marvel Si Si Venom Tuvo que venir De otro universo A dejar al simbionte, güey Entonces Esa escena fue estúpida Digo, de por sí Ya fue estúpida La poscréditos De No Way Home De Venom Como para que ahora resulte Que Qué inútil Que vino Eddie Porque de todas maneras Hay simbiontes En este universo, güey Es como de Y ahora No creo que La pequeña pizquita Que se había robado El El Bueno, que se quedó En el universo Cinematográfico De Marvel No creo Que nos vayan a decir Después No, es que Qué crees, güey Esa es la que Esa es la que siempre Sí Se va a terminar Convirtiendo En la necroespada, güey No, pues Va a estar raro, ¿no? Que sea en México El pinche gore Digo, tampoco Tampoco hay que Hay que ponerse así De locos, güey Sony Denegado A ver Eso no es necesariamente Correcto, güey Porque Spider-Man Como tal Y cosas de Spider-Man Ya han salido En películas de Marvel Sin necesariamente Es una película De 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 Spider-Man, güey O sea, eso no es raro No sé por qué No sé por qué Eso también La gente como que También no lo entiende, güey Pero Obviamente Si deciden Meter A A un simbionte O algo por el estilo Ya voy poniendo el Apex Si deciden Poner a un simbionte O algo por el estilo Pues obviamente Tiene que ser con el Con la previa Autorización de Sony Pero aquí no creo La verdad Que vayan a meter Nada del estilo En primera Porque si el simbionte Apenas lo van a introducir Siento que para la gente Va a ser muy de putazo Que les metan Algo Tan complicado Como el planeta De los simbiontes O sea, siento que ahorita No creo que sea Una buena idea Hacerlo tan rápido O sea, poquito a poquito Que se vaya viendo Qué onda Bueno, dice que Creo que se anda conectado Pero mejor anda Anda viendo otra cosa Entonces mejor No lo molesto Vamos a meter Adiós Habrá que ver Qué tan sádico Lo meten en la película Porque el tipo No tiene otro objetivo Más que asesinar Y eso está muy vergas Tengo una pregunta ¿Nula es propiedad De Marvel o de Sony? Es de Sony Pregunto porque Vi una discusión en Twitter A ver, podemos hablar Sobre eso también Bien Tengo una discusión en Twitter